La Asociación Municipal de Cultivadores de Cacao 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 Nosotros con nuestros chocolates nos hemos quedado atrás y pudimos vender, demostrarle a los chinos, a los japoneses y a los europeos que también tenemos productos buenos. Teníamos que empezar a hacer toda una historia acompañada de las muchachas de Procolombia haciéndonos la traducción para explicarles bien a ellos que es Latinoamérica, el sur de América del Sur en el norte, y en qué estábamos, posición geográfica, qué familias, como todo ese tema de la transformación de cultivos ilícitos alícitos y que ese es realmente nuestro valor social agregado. Aquí en Bogotá estamos al pie del Museo del Oro, eso es galerías artesanales. Hoy estamos conjuntamente con Distrito de Chocolate de aquí, Boyacá, abriendo una tienda en el norte, el Centro Comercial Santa Fe. Hay en esos dos puntos aquí nuestros chocolates. La invitación es que apoyen realmente el trabajo del campesino. Si esto es comercio justo, esto tendría más valor agregado y valdría más. Ahí estaba viendo nada más ayer en un stand de España, chocolatinas parecidas a estas, con una presentación más bonita, pero la calidad no es tanta a 10 mil pesos. ¿Cuándo está? 4 mil pesos. ¿Cuánto? 4 mil pesos. El mismo pesaje. Solamente por la calidad de la presentación suben los valores. Pero entonces aquí en Colombia no se le ha dado ni el gobierno ni los comerciantes el valor de los campesinos. El justo, que llaman comercio justo, no se está viendo todavía. Estamos llegando a eso y por eso estamos en estas ferias. Pero el comercio justo sí sería que nos pagaran a todos los productores del campo lo que realmente vale el esfuerzo. Nos está yendo bien, esperamos que aquí a mañana a las 2 de la tarde nos acabe de ir mejor. ¿Altes contactos? Siempre, siempre hay varios contactos. Y que tenemos varios productos, no estamos con uno solo, sino que tenemos manteca, cacao, cocoa, chocolatinas, café recubierto. Tenemos varios productos.